bueno amigos bienvenidos de nuevo a Fortnite y hoy estoy jugando con mi hijo Nachete. Buenas noches Nachete. Hola Nachete el mazorca, van a hacer el desafío de pesca objetos desde una barca de una lancha motora desde el helicóptero que es el chopa y luego aquí en una furgoneta con un camión desde la caja de un camión pero bueno es la picape esta que está descapotable por atrás. Así que nos vamos a ir a duos y vamos a intentar hacerlo. Entonces ahora jugando con los amiguetes de él hay unas privadillas y demás para calentar viendo como me mataban. Esa huele a mazorca eh tío. Yo soy un cutre. Bueno vamos a ver si nos sale este desafío. Chete. Todo lo planeamos así. Vale, vamos al Doctor Doom a pillar el helicóptero. Ya he marcado yo en el mapa luego dónde vamos a ir a pillar la caña de Pascal y si hay algún barquito. Es que yo no sé si en dúo se puede hacer sino por eso hay que ir a escuadrones. Igual era más fácil en escuadrones eh. Mira, mira el mapa. Mira el mapa. A mí sí. ¿Ya tienes el mapa? Buah, que lindo te va entonces, tronco. Buah, pasa justo el atus por ahí, no sé yo. ¿Ya te cargó el mapa? Buah, pues ya va a empezar la partida. 12 segundos. ¿No tienes que abrir el mapa todavía? Pues pillamos aquí en el Doctor Doom, pillamos el helicóptero si Dios quiere. ¿Vale? Y luego nos venimos aquí. Mira, va marcado ya. Ahí más o menos. Salta, tronco. El primero que caiga los dos, ni armas ni nada, eh. Íbamos al helicóptero y nos piramos. Hay que buscar una caña luego ahí en la playa esa. Pero primero el helicóptero si es que está, claro. ¿Eh? Está ahí abajo. ¿El qué? El helicóptero. Ya, ya, ya lo ve, ya lo ve. No me había cargado. Mira si llegas antes que yo. Si no yo, me da igual. Oigo peña, pero no los veo. Me hemos hecho con él que viene gente. Tengo un tío, tengo un tío. Mátalo. Con el pico, con el pico. Ahí, 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 ahí. Hay que buscar una caña y pescar desde el helicóptero. Bien, sale. Pesca objetos desde una lancha motora, una chopa y la caja de carga de no sé qué. Y aquí abajo hay unas casas, Nacho. ¿Ve las casas que hay aquí abajo? Pues intenta pillarse una caña. Luego hay que buscar el barco. Mira si hay cañas y nos vamos a otro lado. ¡No! Está muy alto. Hay cañas por ahí. Pues ven, móntate, móntate. Vamos a otro lado. Te quedas tiempo. Nacho. Hostia, hasta el tiburón aquí conmigo. A ver si hay caña aquí, si no en esta casa. Pero es que tiene que haber cañas. A ver si vemos cañas, tío. ¿Veis alguna caña por ahí? Sí, ahí va. No. No hay caña, ¿no? ¿Ves algo por ahí? Me estoy botando una caña, tío. ¿Hay cañas ahí? Tienen la duele las cañas. No, no hay cañas, tío. No, no hay cañas, tío. Me ha gustado que mala suerte, ¿no? A ver aquí abajo. No, no hay cañas, tío. Me ha gustado que mala suerte, ¿no? No hay alguna caña por aquí. No... Bueno, igual en algún cofre no sale, eh. Es que ahí atrás había cofres. ¿Aquí dónde vi un cofre? En algún lado por aquí vi un cofre. Aquí abajo hay un cofre. A ver, a ver si salen cañas. Y cogemos armas. Yo no tengo armas, tío. Nada. Toma. Voy a mirar en esta casa, a ver. Voy abajo y voy a saltar. No, no hay caña. Hay que marchar, tío. No hay cañas. Hay caña ahí. Sí. Pues súbete al cacharro. Vale. Te he contado a ti. Vamos al barco, ven. Feo, dame a mí la caña, chete, por si acaso. Bájate. Dame la caña, por si acaso. Súbete, súbete, súbete. Súbete al helicóptero. Nacho, Nacho, Nacho. Helicóptero primero. ¿Aquí? Búscate una burbuja de esas. Ya te lo quito. Vale, ahora sí. Vamos a la barca. Corre. Te hay que conducir tú, pues si no a mí no me cuenta. Venga, otra burbuja de esas. Y luego hay que buscar un coche. Y aquí hay. Quieto, quieto. Quieto que sale aquí. Me quedé muy lejos. Estoy muy pegado, no sé yo si me dará. Vale. Hay que buscar un... Hostia, qué bueno. Hay que buscar un... Una pick-up. Hay una pick-up ahí, yo creo. Ahí hay una pick-up. Y lo mismo, conduce esto, ¿vale? Vale. Ahora que me monto atrás. Y lo hacemos. Hostia, ganado las bubias. Hay que cogerlas también. Arriba toda la barilla, chepe. Quieto, 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 quieto. Quieto. Ahora, desafío completado, tío. Venga, a jugar, chepe, a donde quieras. Vamos a seguir ese helicóptero si quieres en... En coche o donde tú quieras, venga. Ya partida normal. Bueno, chicos, pues nada más. Así ha sido el desafío. Un poco de action. No encontramos la... La caña al principio. Y la tenemos al lado. Bueno, es bastante facilillo. Más que lo hacemos entre dos. Vamos. Toma, también se puede hacer entre uno perfectamente, eh. Hay que coger, chepe, quieto. Uy. Me he quedado pillado. Pilla, pilla todo.